hola bienvenidos a este audio de virtualizador y vídeo también que estoy grabando puesto que he tenido un par de comentarios sobre el vídeo de hiper v en el cual me comentan que se escucha mal bueno pues perfecto vamos a regrabarlo y qué es lo que estaba haciendo bueno pues exactamente lo mismo que en los otros dos capítulos anteriores vamos a instalar hiper v hiper v porque pues muy sencillo porque uno es gratis viene con windows 10 pro 2 va integrado en el sistema 3 es necesario si queréis ejecutar wsl 2 vale el windows subsiste en linux 4 bueno pues ese hermano pequeño y de escritorio de de los grandes servidores de azure y una última razón y es que a partir de windows en la versión de abril del 2020 creo que el resto de hiper visores de los que he estado hablando dan ciertos problemas hay que andarse con trucajes y demás historias bueno pues una vez dicho esto vamos a hacer lo que hice el otro día y qué es lo que hice pues vamos a invocar al panel de control clásico tenemos tres formas de instalarlo vale y creo que vamos a dar nos va a dar tiempo a ver las tres la primera es a través de la interfaz gráfica aquí tenemos el panel de control el clásico bueno y si hago la transición y en vez de verme el careto en grande me dicen pequeñito vale ahí está mucho mejor bueno nos vamos a programas y añadir o eliminar características bien puedes añadir eliminar características y esperamos no hay mucho más que hacer vale instalamos hiper v junto con todos sus roles vale pero también vamos a instalar la plataforma del hipervisor y la plataforma de máquina virtual y ya está simplemente hay que esperar bien como tengo cogida la máquina por terminal server no vamos a poder ver lo que hace cuando cuando reinicia o sí pues que sepáis que se ha quedado ahí en la ruleta de actualización estoy actualizando estoy actualizando trabajando en actualizaciones vale 15% vamos a esperarle bien pues una vez que hemos recuperado la conexión vale ahí está trabajando todavía en características no apagues la máquina en fin bien ya tenemos aquí como podéis ver disponible el sistema operativo de nuevo bien vamos a ver una cosa que se me ha olvidado decir antes que necesitamos pues muy sencillo necesitamos windows 10 pro vale no se puede con un windows 10 home no se puede con un windows no se puede con un windows 7 se puede con un windows se puede con un windows 8 no se puede con un windows 8.1 de pro para arriba y por supuesto una máquina de 64 bits al menos 4 gigas de ram y bueno y que soporte las los juegos de instrucciones de virtualización así que bueno pues vamos a ver dónde vamos a encontrar el supervisor pues lo vamos a encontrar bajo las herramientas administrativas aquí tenemos los dos elementos que nos ha creado vale hay una tercera vía que es vía powershell que es con la que podríamos trastear con máquinas virtuales virtual switches y demás historias bueno pues vamos a arrancar el hiper v manager porque no el quick create bueno pues porque el quick create está dentro del hiper v manager bien pues aquí tenemos nuestro servidor nuestra máquina local y aquí tenemos el quick create quick create bueno pues es simplemente una forma fácil de obtener alguna máquina preconfigurada como veis ahí tenéis pues por para elegir desde un windows de entorno de desarrollo bueno vale ya sé que me queda poco espacio en disco pero bueno no puedo instalarme el entorno de desarrollo de windows 10 porque mi disco c es pequeño bueno no te preocupes ya te agregaré un wind un disco de realmente no hacen falta más allá de 40 gigas para instalar windows 10 eso sí se los va a comer vale a nada que instales alguna aplicación bueno que tengo aquí tengo una máquina virtual así esto es de las pruebas de los pantallazos pues eliminamos esto y en vez de con el quick create vamos a crear una máquina virtual con el asistente nuevo virtual machine bien si yo le doy a finish vale me saldrá esa new virtual machine que habéis visto antes y si queremos pues un poquito más de detalle pues le damos a next bueno qué tipo de máquina virtual queremos pues yo quiero la máquina de hugo porque estamos en el curso de hugo vale si quisiéramos almacenar la máquina virtual en un sitio distinto un data store y es casi una nas pues podríamos definirlo aquí generación 1 o generación 2 esta pregunta es muy importante y esto es muy relevante ya nos avisa que no podemos cambiarlo bueno pues generación 2 y así tenemos una máquina moderna memoria pues 2048 2048 y memoria dinámica no quiero hipotecar esos dos gigas de ram de una máquina que tiene poquito tiene 4 así que siguiente la vamos a conectar a algún sitio bueno pues podemos conectarla dejarla no conectada o conectarla al switch for defecto vale se me olvidaba una tarjeta de red en esta máquina llamada ethernet cero vale que es una tarjeta intel e 1000 y además hiper v nos ha instalado un switch no estamos hablando de una conexión de bridge no estamos hablando de una conexión de nato de host only vale que son lo que nos hacían los otros dos hipervisores esto es un concepto un poco más avanzado vale es un virtual switch vale entonces dónde vamos a tener conectada nuestra máquina en este virtual switch esto ya lo explicaré con más detalle con mucho 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 más detenimiento en un vídeo más avanzado de momento que sepáis que la conexión para salir de mi máquina de mi host donde estoy instalando el hiper v desde la máquina virtual al exterior es a través del virtual switch bueno podemos crear un disco virtual vale de cuánto pues quiero 12 gigas podría hacerlo como con vmware pues si 11 coma noventa y nueve noventa y cinco perdón que esto está comprobado con 90 vale me dice que no es un número entero vale con lo cual no me va a dejar crear en gigas esto desde línea de comandos tengo mucho más grano así que de momento 12 y siguiente vale quiero instalar el sistema operativo más tarde y quiero finalizar ya está aquí tenemos nuestra máquina y aquí tenemos un resumen del hardware que tenemos vale un procesador vale esto tendré que mirarlo porque no recuerdo por qué por qué daba este problema y me lo he encontrado en servidores no es ningún problema vale esto permite trabajar perfectamente es seguramente algún flag de bios que que se me ha ido bien memoria virtual si queremos asignar mínimos y máximos de ram vale hasta dónde queremos que llegue eh secure boot vale como va a ser para linux lo vamos a quitar no quiero tpm no quiero enable seal de dónde quiero que arranque y nos hace falta un cd-rom bien pues cómo vamos a agregar un cd-rom desde aquí añadir y ahí tenemos un dvd para qué es esto para luego poder pinchar la iso desde desde mi desde mi máquina vale en este caso no nos está dejando utilizar el cd propio de la máquina vale no nos está dejando hacer un pastor así que hay que tener una imagen iso lo que os comentaba el default switch si queremos su belanes si queremos aceleración lo que queramos servicios de integración qué tipo de servicios queremos esto ya lo explicaré más adelante también que son los checkpoints que es lo del smart page in vale esto es para cómo debe paginar esto ya son conceptos avanzados de de hipervisor que no están presentes en bien bueno en virtual box o si están están bastante escondidos y bastante más por debajo así que salvamos y ya estamos listos para instalar nuestro sistema operativo pero eso no será ahora será dentro de un poco dentro de un par de capítulos y ya está con lo dicho subiré este capítulo reeditado en sustitución del otro y el capítulo de los tres que más visitas haya obtenido en este periodo será sobre el que haga la instalación del sistema operativo de a modo de demostración si gana bien web player pues si gana virtual box o si gana y perú ve que al fin y al cabo y perú ve tiene menos menos adeptos será el el que es casi seguro que no lo voy a hacer aquí que más se me olvida a vale sí bueno qué es lo que voy a hacer bueno pues voy a revertir la máquina vale voy a decirle a la bios que me restaure la máquina a su sitio original y vamos a hacer esta misma instalación vale para que veáis sin borrar la máquina voy a desinstalar y perú ve para instalarlo desde línea de comandos vale como desinstalar y amos y perú ve pues muy sencillo lo mismo control no desactivar características perdón vale porque está esto aquí vale porque esta máquina resulta que es una maqueta que tengo yo preparada por eso está tan limpita vale es una una es una maqueta que tengo preparada que hice en máquina virtual ahora mismo está corriendo en un q4 mil perdón en un co en un q8 mil 400 físico bueno pues y perú ve eliminamos virtual marching plataforma y pervisor plataforma y a esperar reiniciamos y mientras tanto pues nada qué es lo que vamos a hacer pues vamos a hacer algo muy simple vamos a instalar power shell perdón vamos a instalar y perú ve a través de power shell eso cómo se hace pues se hace con este comando a ver si puedo meter un comandito aquí tun 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 y por qué me muestra una fuente tan grande yo quiero algo más pequeñito algo más manejable bueno pues con este comando vaya me está dejando mal lo meto después en postproducción y listo veis ahí está vale ese ventilador que suena de fondo es el ventilador de de la cpu del del q que ya está rascando en el no a tope trascen Ahí está. Bien, ya se ha instalado. ¿Cómo obtenemos una línea de comandos de PowerShell? Pues muy sencillo. O bien a través de PowerShell, a través de aquí, o con Windows X obtenemos el menú contextual del botón de inicio y vamos a ser administradores. Sí, necesitamos permisos de administración. Bien, vamos a ver qué tal se ve esto. Vamos a ampliarlo un poquito más. Bien. Creo que queda bien claro cómo es y vamos a instalar... De verdad, se me han perdido los apuntes. Copiar, pegar... Vaya. Copiar... Pegar... Pegar. Bien. ¿Con esto qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar una característica opcional. Online quiere decir que va a ser sobre la imagen viva y el nombre de la característica. Microsoft HyperV, que quiere decir que va a instalar la característica y todo lo que dependa de ella. Entre otras cosas, el Hypervisor Platform y el Virtual Machine Platform. Bueno, no es tan... ¿Cómo se llama? No es tan lustroso, no es tan bonito como el otro instalador, pero oye, tiene su encanto. De hecho, el instalador, el gestor de paquetes de Windows es este. Es muy parecido, es Nugget. Bueno. ¿Quiere reiniciar el ordenador? Pues, claro que quiero reiniciar. Reiniciando. Bueno. También podemos hacerlo a través de la línea de comandos. ¿Cómo sería a través de la línea de comandos de un CMD clásico? Pues, con este otro comando que acabo de insertar en postproducción. Aquí lo tenéis. ¿Vale? No lo voy a repetir, no voy a restaurar por tercera vez la máquina, así que probad lo que queráis. Y la verdad es que es menos... Menos bonito, menos estiloso visualmente. Pero bueno, es una aplicación de consola y no se le puede pedir mucho más. Bien. ¿Estará ya disponible para conectar? No. Vale. Ahora sí. Vaya, está lento. Ya sabía yo que estos discos mecánicos tienen que empezar a morir. Bueno, pues ya tenemos de nuevo nuestro servidor. ¿Vale? Y accesorios, herramientas administrativas, IPvManager. Y ahí está, nuestra máquina no se ha perdido, evidentemente. Y... No se me ocurre que más. Así que con esto, hasta el próximo capítulo. ¡Adiós!